Hola cine fanáticos, bienvenidos a este el resumen del segundo episodio de la segunda temporada de Chucky. El episodio empieza en la casa de Tiffany, donde vemos algunas fotografías de sus hijes. Y luego, ella despierta, pero ve su mano con sangre. En su cama, encuentra la cabeza de su muñeca cortada y sangrando. Esta escena es una clara referencia a la escena del padrino desde el principio. La forma en que muestran la casa, la muestran a ella acostada, se ve la mano con sangre y luego descubre la cabeza, que en el caso del padrino es la cabeza de un caballo. Luego, Tiffany prepara el desayuno, un suculento desayuno que le lleva a Nika Pierce, quien no está muy contenta ya que Tiffany le quitó las piernas y las manos. Recordemos que Nika no podía caminar, pero cuando es poseída por Chucky, sí puede hacerlo. Ahora, como Tiffany y Chucky están discutiendo, ella le quitó las extremidades para asegurarse de que, si es poseída por Chucky, ésta no le pueda hacer daño. Eso es lo que nos revelan en su conversación, además de que lo que vimos en el principio del capítulo fue un sueño de Tiffany, quien ha tenido a Nika durante un año raptada. Tiffany, aunque Nika no quiere, invoca a Chucky al cuerpo de ella, al manifestarse Chucky, ella le reclama por la cabeza de la muñeca. Resulta que no fue un sueño después de todo, Chucky la amenaza diciéndole que irá por ella y por los chicos, Lexi, Jake y Devon. Luego, viene la intro que se compone de fotos de Chucky y de Nika. Por otro lado, en el internado, que es el nuevo hogar de los chicos, ellos son llevados a misa donde conocemos al padre y tenemos el primer vistazo de este incógnito personaje. ¿Quién creen ustedes que es en realidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Ella se presenta como Nadine, quien dice a los chicos que ha pecado en la mañana y por eso tiene que ir a confesarse. Cuando Lexi le pregunta por su pecado, ella sonríe y evita responder. El monaguillo es Trevor, el chico que, por culpa de la madre de Lexi, está allá. Lexi dice que es malvado y muy inteligente. Luego, ellos son llevados a la oficina donde les piden sus teléfonos. Les entregan sus uniformes y la monja hace uno que otro chiste. Luego conocen al padre Bryce, quien es director del internado. En medio de la conversación, la hermana mayor habla de que ella tiene organizado todo sobre la colecta de juguetes. Cuando los chicos y el padre se van a conocer sus habitaciones, la hermana Ruth, la joven, le dice a la hermana mayor que ha llegado un nuevo juguete donado, que es nada más y nada menos que Chucky. La hermana Ruth dice que es un milagro porque Chucky tiene la imagen de nuestro señor en el rostro. ¿En serio? Le enseña la habitación a Lexi y la hermana le dice que no puede confraternizar con los varones en la habitación, que si sus amigos varones están en su cuarto, la puerta debe estar abierta de par en par. Lexi dice que las chicas no deben preocuparse de Jake y Devon. Su compañera de cuarto resulta siendo nada más y nada menos que Nadine. El padre le enseña los dormitorios a Jake y Devon. Les dice que nada de confraternizar en las habitaciones de las chicas. Devon dice, oh no hay problema, lo dice de forma sarcástica y Jake le dice que deben manejar lo suyo en un bajo perfil. Si se dan cuenta de que son pareja, los van a separar. Nadine le dice a Lexi que nunca había tenido una amiga tan glamurosa. Lexi dice, tú y yo no somos amigas. Y ella no quiere tener más amigos, además de que no va a durar mucho tiempo en ese lugar, dice ella. Nadine dice, sí, nadie dura aquí. Eh, yo estoy desde séptimo grado, mis padres no podían controlarme. Lexi le pregunta por qué está ahí y Nadine le responde que solo le dirá si Lexi le dice por qué la llevaron al internado. Nadine se va y Lexi aprovecha para meterse otra de esas pastillas. Entretanto, Devon está contento pues él y Jake dormirán en el mismo cuarto. Pero Jake está triste y llorando porque se siente culpable de la muerte de Robin y de que ahora ellos estén encerrados en ese lugar. Lexi ve a Trevor, quien le hizo la vida imposible hace tiempo, y va a enfrentarlo y hacerlo quedar mal al lado de sus amigos diciendo que solamente tiene un huevo. Pero Trevor ha cambiado tanto. Él y sus amigos en realidad parecen zombies, hablando de que Trevor ahora está en el camino del señor y que es un mejor hombre. Mientras los chicos están en clase y Jake participa activamente, respondiendo y haciendo preguntas sobre si algún pecado es imperdonable, en la oficina está la madre superiora organizando todos sus juguetes cuando Chucky cae al suelo. Ella se levanta y lo recoge. Chucky habla con su voz de muñeco y dice, hola, soy Chucky, ¿quieres jugar? La madre dice que no. Regresa a su asiento y el muñeco se vuelve a caer. Ella lo ve, pero al voltearse nuevamente, ya no está en el suelo. Es tan tremendo el susto que se pega a la señora que Chucky le agradece a Dios que solo haya bastado asustarla para que le diera un infarto. Y luego de una rápida agonía mientras Chucky se burla de ella, ella termina siendo eliminada de la faz de la tierra y Chucky le toma una fotografía. ¿Con el celular de quién? Aún no lo sabemos. Todos los chicos ven cómo sacan el cuerpo de la madre superiora de la oficina del padre Bryce. Y los chicos ven a Chucky en la mesa y ya saben quién fue el culpable de la muerte de la hermana y Chucky los saluda muy amablemente. Jake sigue culpándose de todo porque fue gracias a él que compró el muñeco en la venta de garaje que su padre, su tío, su tía, su primo, la madre de Ebon, el padre de Lexi y eso solamente por contar algunos. Ah, y Robin, ahora no están con vida y pues tiene toda la razón. El padre los interrumpe y dice que sabe su historia y les dice que es solo un muñeco y que no deben temer de él o creer que tiene vida propia y los envía a clase. ¿Cómo no te va a recordar a tu padre si es el mismo actor? A tu padre y a tu tío. En casa de Tiffany, el multiverso se está rompiendo pues la actriz que hace de Tiffany se ve a sí misma actuando en la película de Mentiroso Mentiroso con Jim Carrey. Porque Tiffany dice ser Jennifer Tilly y Jennifer Tilly es quien hace de Tiffany. En fin, no vamos a buscarle sentido a esto. Nika le dice a Tiffany que está gastando mucho dinero y no ha ganado nada así que debe buscar un trabajo. Tiffany dice que ella solo quiere que tenga un trabajo para escapar. Y Nika dice, ¿Cómo crees que me voy a escapar? Hablando de eso, Tiffany dice que sus hijes vendrán el fin de semana a celebrar su cumpleaños y no quiere que la vean así que escoja entre la mordaza y el sedante. Ah, pero ya no hay sedante. Cosa curiosa. En ese momento tocan el timbre. Nika empieza a gritar y Tiffany se ve obligada a callarla por un momento. Quien toca la puerta es un detective que pregunta sobre Nika Pierce. Pues se le hace sospechoso que poco después de que ella la visitara en el psiquiátrico, hiciera esa matazón y escapara de allí. Pero Tiffany empieza a responder de forma nerviosa las preguntas del detective y le cierra la puerta en la cara. Aprovechando que el padre les está dando la clase, Jake pide permiso para ir al baño. Va al comedor a armarse con un cubierto de plástico y luego cuando va a enfrentar a Chucky. Y el padre, quien tenía sus sospechas, entra a la oficina. Padre Bryce le dice que ha sufrido un gran dolor, pero que también lo ha causado. Él ahora tiene la oportunidad de ser un hijo de nuevo, ser el hijo de Dios y le regala una biblia y lo deja encerrado con llave en la oficina para que la lea. Encerrado con Chucky, Jake ve que el muñeco no se mueve, pero él está seguro de que es Chucky. Le dice que le hable a su manera y lo golpea con la biblia. Chucky le toma una foto a Jake y se escabulle por la chimenea. Recordemos que Charles Lee Ray vivió allí durante muchos años, así que de seguro deben conocer el lugar como la palma de su mano. Al poco, regresa el padre que pregunta por el muñeco y Jake dice que no sabe. Después de hacerle una que otra pregunta y hacerle leer un versículo de la biblia, lo deja salir de la oficina. Al verse con los muchachos, les cuenta lo que pasó y que se le hace raro que Chucky no intentara hacerle nada. En la noche, Lexi está tan asustada y no quiere que Chucky entre a su cuarto, por lo que, con ayuda de su compañera, bloquea la puerta. Pero lo que ella no sabe es que Chucky ya está en la habitación. Debajo de la cama de su roommate Nadine. Mientras ella pica más pastillas, él sale de ahí con el celular y le toma una foto y quiere salir de ahí sin que nadie lo note. Pero Lexi, en medio de su delirio, lo ve y grita. Él también grita. La compañera se despierta, lo ve y grita. Todo fue una confusión. Los gritos despiertan a todo el internado, incluidos nuestros muchachos. Lexi vuelve a bloquear la puerta y Nadine dice que Dios la castigó por robarse el muñeco. Es decir, que Chucky llegó a la habitación porque ella lo encontró y lo llevó allí. El caso es que Lexi le dice que no diga absolutamente nada sobre lo que vio con el muñeco. La madre Ruth entra a la habitación junto con el padre pidiendo explicaciones. Lexi habla con el padre y la hermana, pero acentúa ciertas palabras y les dice a los chicos en forma de clave que Chucky está en el baño. Ellos van allí y lo buscan, pero no lo encuentran. O bueno, sí. Devon le pregunta cuántos de ellos quedan y Chucky le escupe. Devon va a acabar con él, pero Jake lo evita diciendo que ya sabe lo que el muñeco está tramando. Al otro día, les dice a las chicas que Chucky les estaba tomando fotos porque este muñeco en realidad no es un asesino. Solo está en ese lugar para informarle a alguien más. Por eso estaba tan agradecido de eliminar a la monja de un susto. Llegó el fin de semana y Tiffany está muy contenta de que sus hijas lleguen a celebrar su cumpleaños. Tocan el timbre de la puerta del predio y ella lo abre, pero lo que no sabe es que le abrió al detective. Pero antes de eso, quiero hacer una aclaración. Resulta que Nick y Chucky están trabajando juntos porque ven que Tiffany es un enemigo común. Esto que vemos es lo que pasa en su mente, no es que el muñeco esté en casa de Tiffany, solo por aclararlo. Pero sí genera curiosidad el saber quién llevó la cabeza de Tiffany hasta la habitación de ella. ¿Quién lo llevó? ¿Otro muñeco? ¿Por qué no hay un muñeco en la casa? ¿Por qué no la acabó de una vez y tuvo la oportunidad? En fin. Volvamos con el detective. Él está seguro de que Nick está en casa. Tiffany le dice que sí, que siga. Pero cuando entra, y en ese preciso momento, llegan sus hijes. Y Tiffany esconde el cuerpo y trata de limpiar la sangre y sus hijes la encuentran limpiando. Quiero saludar a César Camargo, quien en un comentario de nuestro avance de este episodio, acertó el final. Mi nombre es Alejandro Solanz, nos vemos en el próximo resumen. Ya está disponible el avance del siguiente capítulo, así que vayan a verlo. Y aquí hay unas fotos de Chucky. 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 Gracias.